Una nueva emisión del sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Televidentes, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón. Hoy es 2 de marzo del año 2022. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presentan el sorteo El Motilón número 10-021. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y Compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? ¡Apustos! Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 pre-sorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta tarde. Iniciamos con el 9, a continuación 5, seguidamente 1 y terminamos con el 1. Ganadores con el superpleno 95-11, ganadores con el pleno 5-11. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? ¡Es correcto! Felicidades a todos los ganadores. Las citas a las 9 de la noche en un nuevo sorteo del motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirle apostando al chance legal, así generamos empleo y salud para la región. ¡Feliz tarde!